¿Qué tal, mi gente? Filtración bomba de la resolución judicial. No se puede reabrir el caso. Bueno, leo la otra TV. Rocío Carrasco no puede reabrir el caso de Biogen con Antonio David Flores. El juzgado de violencia sobre la mujer número uno de Alcobenda declaró no haber lugar a reapertura. Al parecer, el cuento de la reapertura del caso de Biogen de Antonio David Flores y Rocío Carrasco también ha quedado desmontado y esto ha sucedido con un simple documento, un documento oficial, la sentencia del juzgado de violencia sobre la mujer de número uno de Alcobenda que dice textualmente, citotextualmente, la sala acuerda que con desestimación del recurso interpuesto por la representación de Rocío Carrasco Moedano contra el auto del juzgado de violencia contra la mujer número uno de Alcobenda, que es la fecha 11 de marzo de 2020 y en las diligencias previas, número 214 al 17, denegó la reforma que en fecha 18 de noviembre de 2019 que declaró no haber lugar a la reapertura de diligencia. Debemos confirmar y confirmamos la resolución recurrida declarando de oficio la costa de esta instancia contra esta resolución no cabe recurso alguno, es decir, que ya se habían agotado todas las vías. Este sería el documento que dejaría Rocío Carrasco de nuevo a los pies de los caballos y ante esto Iván Hernández entra en directo y pone la guinda al pastel. Rocío Carrasco interpuso recursos de casación contra el auto que había dictado la audiencia provincial archivando el asunto y tanto su abogado como ella mantuvieron ese recurso. Ese auto, pese a llamarse de sobresedimiento provisional, en realidad era un sobresedimiento libre porque no cabía forma de aperturarlo conforme habían dispuesto los magistrados de la sala. Es una auténtica vergüenza el que se pueda decir que se está estudiando una reapertura cuando el documento decía que el auto de sobresedimiento provisional en realidad era un auto de sobresedimiento libre porque era imposible reabrir la causa y eso lo decía la representación procesal de Rocío Carrasco y ahora a los años puede venir y decir que está estudiando la reapertura, se está riendo de todos nosotros. Pero lo peor es que se está riendo de la ministra de Igualdad, del presidente del gobierno, de Julio Otero y se está riendo de todo el consejo de administración con su presidente al frente. Bueno, el tema de Julio Otero, la ministra de Igualdad y toda esta gente a mí me da que primero a algunos le ha beneficiado por política que eran una cara visible, les da igual que fuese o no fuese una mujer maltratada y por Julio Otero pues más de lo mismo, oye yo quiero a Rocío Carrasco porque lo ha petado en Telecinco y la quiero aquí, me da igual que ella no tenga la sentencia, pero si Telecinco lleva dos años diciendo esto ¿por qué no puede venir aquí un día, no? Dirá Julio Otero, ¿no? Y eso yo me comprometo a indagarlo porque gracias a Dios Televisión Española es un ente estatal y está sujeto a la ley de transparencia y yo todo el mundo deberíamos solicitar cuando nos ha costado ese programa explica el abogado Iván Hernández y bueno aquí acaba el artículo, me gustaría que dejaseis vuestro comentario para mí brutal cagada de Rocío Carrasco en decir que se está estudiando cuando no lo tiene que estudiar ella o sea lo tienen que estudiar los jueces y ya en su momento ya dictaminaron que no cabía más recursos ha habido ni por haber, ¿no? Dicho esto, dejen vuestros comentarios, como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo ¡Un saludo! ¡Un saludo!